Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al martes cinco de abril del año dos mil veintidós que he titulado mueren las democracias. El diecisiete de junio de dos mil veinte leí un mensaje interesante desde mi particular punto de vista, subido a su cuenta de Twitter por Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Lo guardé y lo transcribo a continuación. Escribió Murayama, ¿Cómo identificar a un político autoritario? Levitsky y Ziblatt siguiendo a Linz ofrecen esta guía. Ojo. Uno, rechaza reglas democráticas. Dos, niega legitimidad a sus oponentes. Tres, tolera la violencia. Cuatro, restringe libertades civiles, incluidos los medios de comunicación. Hasta aquí el texto breve al estilo de Twitter de esta red social, escrito por Ciro Murayama, pero significativo desde mi particular punto de vista. Quienes día a día constatamos el desenvolvimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendieron, entendimos las palabras del funcionario del INE, institución que AMLO pretende extinguir. Durante las semanas recientes, tanto el político macuspano como su principal círculo de colaboradores han quebrantado la ley, promoviendo la consulta sobre revocación de mandato prevista el próximo 10 de abril, pero a favor de la ratificación del presidente. Lo han hecho de manera escandalosa, abierta, pisoteando el estado de derecho y hasta burlándose del árbitro electoral que siempre ha sido el INE teóricamente. Pero volvamos al tuit de Ciro Murayama Rendón. Primero, es necesario explicar quiénes son Steven Levitsky y Daniel Siblatt. Se trata de dos catedráticos en el área de gobierno en la Universidad de Harvard, autores del libro titulado ¿Cómo mueren las democracias? de Editorial Crown, editado en dos mil dieciocho. Y Juan José Lins, nacido en Bonn, Alemania, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos veintiséis y fallecido en New Haven, el primero de octubre de dos mil trece. Fue un brillante sociólogo y maestro español de ciencia política por la Universidad de Yale. Uno de sus libros más conocidos se titula La quiebra de las democracias, publicado en mil novecientos setenta y ocho. Los tres cuestionan el debilitamiento de las democracias en cualquier parte del mundo y el advenimiento de caudillos mesiánicos muy carismáticos, promotores del populismo. Ni duda cabe que López Obrador es uno de ellos pagado a muy alto precio por los contribuyentes mexicanos, no solo para sostenerlo a él en la titularidad del poder ejecutivo federal, sino también a la estructura electoral mediante programas sociales que le garantizará la continuidad al proyecto de la cuarta transformación allende el año dos mil veinticuatro. La conclusión no es difícil de describir mediante un apretado resumen sobre los escritos de los personajes ya citados. Las democracias mueren a través de las elecciones cuando los nuevos gobiernos atacan a los árbitros, en este caso, en el caso mexicano, es el Instituto Nacional Electoral, compran a los actores neutrales y alteran las reglas electorales. Enteremos, pues, a los cuatro principales indicadores sobre el comportamiento autoritario y ustedes, gentiles lectores, gentiles lectores y amigos del auditorio, sacarán sus propias conclusiones y verificarán si existen similitudes con el estilo personal de López Obrador, parafraseando a don Daniel Cosío Villegas. Primero, rechaza ya sea de palabra o acción las reglas democráticas del juego, sugiere una constitución moral superior, deslegitima elecciones legítimas, reforma la constitución para consolidar el poder personal o partidario. Segundo, niega legitimidad de sus oponentes descritos como enemigos. Tercero, tolera la violencia, alienta el linchamiento de adversarios, aún verbalmente, tal como lo hace con un buen número de periodistas mexicanos. Expresa, en cuarto sitio, expresa intolerancia ante críticas y predisposición a utilizar el poder, incluyendo el monopolio tributario, para castigar o restringir libertades de opositores, incluidos de medios de comunicación, como ya lo dije. Una característica de los gobernantes autoritarios es su discurso dirigido al estado emocional de los ciudadanos. López Obrador siempre se proyecta como víctima de grupos o élites que han tenido secuestrada a la democracia. Ha prometido vez tras vez sepultar a esas élites y reintegrar el poder al pueblo, pero que nadie se diga engañado. Cuando los líderes populistas ganaron las elecciones, asaltaron las instituciones democráticas, debilitándolas y finalmente extinguiéndolas. Todo parece indicar que el escenario actual se perfila en ese sentido, ante lo cual los mexicanos debemos estar atentos, muy, pero muy atentos. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que pasen un feliz martes y mañana miércoles nos escuchamos por este mismo medio.